Esta es la celebración del Día de la Independencia de República Dominicana acá en Colombia. En la sede de la Embajada, la Embajada hace un reconocimiento a los dominicanos que viven acá, pero también un almuerzo, una fiesta, merengue y todos los que nos caracteriza a los dominicanos en cualquier lugar que estemos, celebrando siempre la dominicanidad. Lindos colombianos y lindos dominicanos fueron reconocidos. Por ejemplo, el merenguero colombiano Dani Marín, una persona a quien todos queremos acá y que pone el merengue en Colombia en un gran lugar. Él fue uno de los reconocidos. Yo, por supuesto, como periodista me hace sentir muy honrada de que mis compatriotas reconocieran lo que hago en Colombia y muchos dominicanos, o más bien algunos dominicanos, que tienen mucha trayectoria acá en Colombia, ha sido como el eje central de esta celebración. Pero a la mejor parte, siempre, siempre celebrando la dominicanidad y nuestra fiesta de independencia que es tan importante para todos los dominicanos. Y que cuando estamos por fuera, pues tienen una fuerza mayor. Así que acompáñenme para que vean esta pequeña pero simbólica celebración del Día de la Independencia acá en Colombia, en nuestra embajada, por todos los dominicanos que vivimos acá. En el momento que mis hijos... No se encuentren, ya que están en distintos lugares del mundo, un médico en España y Inglaterra, otros en los Estados Unidos, y me acompaña mi nieto, prácticamente es un caso muy curioso. Todos nacidos en Colombia, me quedé en Colombia y ellos se fueron. Como muestra de mi trabajo, quiero entregarle al señor embajador, muestra de lo que se ha dicho, nostalgia insular, ya se la recuerdo, de una isla. Comandante Gentil Duarte, trabajo de investigación, sobre esto debo aclarar varios puntos. En los grandes conflictos que vivió Colombia, en los momentos de las negociaciones, creo que fui de las únicas personas que tuve la oportunidad de llegar hasta el secretariado, sentarme con Marulanda y con el propio Mono Jojoy, y allí él le dijo, perdónenme que me detenga un ratito en esto, le dijo a Gentil Duarte, hágame el favor, cuantas veces ese señor necesite hablar conmigo, tráigamelos, que es la única persona que viene acá a decirnos la verdad, y no a decirnos que todos lo estamos haciendo bien, y después salgan a criticarnos en la prensa nacional. Siempre le expresaba a mis compañeros el asombro de ver a mi llegada a Colombia, como la música ha influido en el gran amor que los colombianos sienten por nosotros. Por tanto, Vicente García me llena de tanto orgullo, porque como dijo el señor Dani Marín, un embajador dominicano. Es un compositor, músico y cantante dominicano que conjuga distintos estilos y géneros musicales. Es un artista que se caracteriza por tener una sensibilidad especial hacia la música dominicana y del Caribe. En 2002, inició su carrera musical en la banda de Fon Sol Dominicana, Calor Urbano, la cual obtuvo rápidamente el reconocimiento del público y se posicionó como una de las bandas alternativas más escuchadas de su país, de nuestro país. Durante el 2010, tomó la decisión de abandonar la banda para iniciar su carrera como solista. En 2016, firma con la casa discográfica Sony Music y lanza Carmesí, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio a la mar, compuesto por 14 canciones en donde fusionan los ritmos caribeños africanos, con los géneros de bachata, reggae, pri-pri, gagá, los congos de Villameya, los cantos populares dominicanos y el folk. Recientemente, en la 18 entrega anual del Latin Grammy, García fue nominada en cuatro categorías, álbum del año, mejor nuevo artista, mejor álbum cantautor y mejor canción tropical, llevándose el galardón en esas últimas tres categorías, el pasado noviembre del año 2017. Felipe Cordero es el hijo del embajador y es un gran amigo de Vicente, que lo recibe... ...y en poemas solamente para ti, eres mi amor platónico, irónico y lógico, lo que podría ser y no es... Es Dani Marín, muchos de ustedes seguro lo conocen, es un merenguero colombiano pero con alma dominicana y ha sido uno de los reconocidos hoy. ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste cuando este pueblo dominicano que vive en Colombia reconoce tu amor por la República Dominicana? Yo lo dije ahí en las palabras, para mí esto es mejor que ganarme un Grammy. Ay, dígame si no es bello. Porque, porque, como lo dije ahí también, cuando la gente me pregunta, pero Dani, ¿tú de dónde eres? Yo siempre digo, yo soy dominicano, solo que nací en Bogotá, entonces que mi segunda patria me haga esto, para mí esto no tiene, esto es lo mejor que me ha pasado y coincide con mis 20 años de carrera, con el concierto que mencioné ahí, que vamos a hacer. Así es, merengue de fiesta. Exacto, ¿dónde van a estar todos mis amigos? Wilfrido, Sergio, Eddy, Ricarena, Quinito, Proyecto 1, Miriam Cruz, Bonnie Cepeda, Josie Esteban, eso para mí es lo máximo, que estas dos cosas hayan coincidido para mí es lo máximo, estoy feliz, yo creo que voy a celebrar como un año. Yo sí creo, Dani, 20 años del merengue. ¿Te casas conmigo? Pero me divorcio mañana y me caso contigo, este es mi segundo esposo. Ojo que lo está diciendo. Oye, Dani, 20 años del merengue es mucho, es mucho haciendo lo que amas y yo como dominicana estoy muy orgullosa de eso, te dices rápido, pero no lo es, ¿no, Dani? No, no lo es, ha sido como lo decía Efraín cuando dije unas palabras antes de recibir el reconocimiento, ha sido un camino bien difícil. Así es. Porque cuando yo dije que quería hacer el merengue desde Colombia, me dijeron que eso no se podía y que eso era imposible y gente que siempre fue muy cercana a mí y que estuvo apoyándome en otros proyectos de otros géneros musicales, siempre me dijeron que no y siempre me cerraron las puertas y me cerraron dos mil puertas, pero siempre hay una abierta por donde uno de tanto joder y joder entra. Mira, Wilfrido Vargas me enseñó a mí algo cuando yo era un niño y lo vi en una entrevista y dijo, si he logrado algo es porque tengo un norte fijo sin descanso y una militancia sobre las cosas bien hechas que hace que cada noche que usted se acueste, su conciencia le diga lo bueno o lo malo que hizo para lograr sus sueños sin hacerle daño a nadie. Así es. Y así lo hemos hecho. Ese es el Dani Marín, 20 años haciendo merengue para República Dominicana, para Colombia y para el mundo y un embajador sin lugar a dudas de nuestro folclor. Te amo mucho. Gracias. No te beso en la boca porque ahí está tu esposo. Ese es el Dani Marín, nuestro invitado especial hoy, colombiano acá en Dominicana. Bueno, aquí estoy con nuestro embajador, siempre querido, cálido, amable con todos los dominicanos que vivimos acá. Don Julio Cordero, para que nos diga, este mes es la dominicanidad, su primer año aquí como, ¿verdad? En la celebración de la dominicanidad. Mi primer año, mi primer año completo. Como embajador. Sí, como embajador. Y decidimos celebrarlo de una manera muy especial. Quisimos, quisimos premiar a aquellos dominicanos que se lo merecen, que han hecho algo por la, que han hecho algo en Colombia, pero que ponen alto la, la, nuestra bandera y nuestra identidad como dominicanos. Y por supuesto, por supuesto, pero Carol es muy merecida porque es nuestra comunicadora, es la que mantiene enterado a los dominicanos de lo que pasa aquí en Colombia. Muy merecido, Carol. Y de verdad, gracias por ser como eres y gracias por apoyarnos en todo lo que nosotros hacemos. Ella se ha ganado el corazón de todo lo que estamos aquí, que pertenecemos a la embajada. Porque el trabajo que ella hace en pro de República Dominicana y el mundo desde aquí es grandioso. Yo quiero darle un gran abrazo a mi amiga del alma, Carol Fiordaliza Pérez. Gracias, Carol. No voy a llorar, no voy a hablar mucho porque me la he pasado hablando todo el día, solamente le quiero decir que agradezco mucho a Dios de servir a mi país a través de lo que yo más amo y lo que mejor sé hacer, que es ser periodista. Servir a la República Dominicana, servir a Colombia y servir sobre todo a América Latina como corresponsal de varios países acá en Colombia me hace sentir muy orgullosa. Y que ustedes, mis hermanos dominicanos, lo reconozcan me da doble sentimiento. Así que gracias, de verdad. Un balance rapidito de este primer año. Usted como embajador. Mira, yo decía en mi discurso, palabras de agradecimiento a todos los que vinieron a este evento, que nosotros tenemos 36 iniciativas de cooperación y 6 acuerdos ya firmados y 4 más que vienen en camino. Y cuando empezó febrero teníamos 32, es decir, esto nunca, es muy dinámico. Lo próximo que viene es una visita oficial del Contralor General de la República Dominicana, que viene a visitar la Contraloría General de Colombia. Y eso fue mencionado en el discurso del presidente Abinader, que por cierto, me siento tan orgulloso de haber sido partícipe del engranaje que hizo posible que el presidente Abinader fuera presidente. Sí, así es. En su mejor momento está. Es decir, yo, y ahí vi también una gente que quieren que él sea religiosa. ¿Usted qué dice de eso? No, nosotros los diplomáticos no hablamos de política. No, 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 no. Pero la verdad, pero la verdad, la verdad es que sí, el país se merece un presidente como él, decidido a combatir la corrupción, que es un mal que nos ha atacado, nos ha quitado riqueza. La República Dominicana es un país muy rico, desafortunadamente mal administrado y saqueado varias veces, sobre todo en los últimos 16 años. Así es. Pero bueno, embajador, que este sea el inicio, verdad, su primer año como embajador, que vengan varios más, que lo dejen varios años más acá. Yo voy a hablar en nombre de todos mis dominicanos acá. Estamos muy orgullosos de este señor acá. Realmente es un señor cálido, respetuoso, amoroso, cercano y que hace lo que tiene que hacer siempre para apoyar a todo el que puede, pero sobre todo por hacer bien las cosas. Que al final de cuentas eso es. Que me vas a hacer llorar el estudo a mí. Pero mira, pero mira, mira. Esa es, ¿no? Una cosa, una cosa importante. Esas 36 iniciativas de cooperación no fueran posibles si no hubiera un presidente en Colombia y un gabinete colombiano listo a compartir con nosotros sus buenas experiencias. Yo digo que Colombia es nuestro hermano mayor, porque Colombia es un país que ha logrado sobrevivir, y eso yo lo digo con admiración, ha logrado sobrevivir FARC, ELN, paramilitares, narcotráfico y la delincuencia común. Y uno, otra de las reformas, ya en estos días, el director de la policía de Colombia va a ir a República Dominicana a enseñarnos las reformas y las buenas prácticas que ha hecho la policía colombiana. Y de verdad, tuve la oportunidad de ver desde adentro cómo funciona la policía colombiana y es absolutamente guau. Sí, así es. Un ejemplo para toda América Latina. Exactamente, exactamente. Esa carita ya la hemos visto varias veces en Tacones, ¿verdad? Él es Julio Cordero, nuestro embajador, que nos hace sentir muy orgullosos y a gusto, sobre todo, de tenerlo a él acá representando a nuestro gobierno. Quiero aprovechar tu audiencia para decir que, de verdad, yo particularmente estoy muy preocupado por la crisis de Rusia y Ucrania. ¿Política? Sí, no, ojalá fuera política, una crisis militar. Ya están hablando de mover misiles nucleares y eso sí, verdaderamente es peligroso. Decía el presidente Abinader en su discurso de hoy que le ha tocado gobernar en crisis. Primero la pandemia y ahora esta crisis. Y como yo decía, ya esta crisis entre estos dos países, ya nosotros estamos pagando las consecuencias sin tener vela en ese entierro. Así es. El gobierno está teniendo que subsidiar los precios de los combustibles y eso es una carga más. Así es. Otro problema. Una carga que no necesitábamos. Sí, sobre todo eso, que no necesitamos más problemas. Exactamente. Bueno, así celebramos la dominicanidad en Colombia con este señor tan querido que queremos mucho los dominicanos que estamos acá y con todos los dominicanos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Gracias, Karo! Y esta unión de República Dominicana y Colombia. Seguimos con más. Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con linda emoción y del mundo a la paz sostentemos nuestro invito novioso perdón. Bueno, y así terminamos la celebración de la fiesta de independencia o más bien el mes de la patria acá en Colombia con todos los dominicanos, pero también con todos los colombianos que tienen alma dominicana. Y terminamos en Tacones Televisión nuestra emisión de esta semana haciendo un homenaje a esta fiesta de la dominicanidad. Espero que siempre les guste lo que hacemos con tanto amor y que celebremos la cultura latina, la cultura caribeña, la cultura dominicana y la cultura colombiana siempre con mucho amor. A todos mis hermanos dominicanos un abrazo y que sigamos celebrando nuestras fiestas con orgullo patrio y haciendo siempre lo que nos toca hacer. Un beso y un abrazo para todos y esto fue en Tacones Televisión para el Continente.